esta pregunta me llega por medio de facebook y me la manda juan desde méxico un saludo cordial a todos nuestros amigos de méxico juan me pregunta cuántos días a la semana debería hacer ejercicios para bajar de peso bueno eso es relativo primer principal los días y la frecuencia con la intensidad con lo que lo hacemos verdad entonces yo diría para bajar de peso es de tres a cuatro veces por semana hacer ejercicios cardiovasculares entre 45 a 60 minutos y si tienen más tiempo le agregué también un ejercicio o unos ejercicios para tonificar la masa muscular funciona mejor cuando combinamos ejercicios cardiovasculares y levantamiento de pesas para tonificar la masa muscular de esa forma nos achicamos pero al mismo tiempo nos tonificamos y por supuesto la intensidad hacer ejercicios como yoga y kickboxing por supuesto con kickboxing vamos a quemar mucho más calorías gracias mi gente activo por mirar mis vídeos ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente así que por favor te me suscribes ahora mismo y recuerda cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro